bien ahora les voy a mostrar cómo se pone un gosme oculto en una puerta podemos ver el gosme y aquí está la puerta la vamos a hacer en aquel talador de banco y se deja a la misma distancia y hasta aquí puede ser 3 pulgadas como usted entienda necesario igual al otro lado la vamos a hacer para que usted vea y tenga el conocimiento ya pueden ver ya están los dos huecos hechos las tutoriales de cómo se hace otro tipo de trabajo y 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